Solo el argentino. 3, 2, comenzamos. 3, 2, comenzamos. 3, 2, comenzamos. ¡Feliz año nuevo 2018! ¡Te desea el ballet en las noches del fútbol! ¡Claro, bravo! ¡Bravo a las chicas del ballet! ¡Venganse para acá atrás, chicas! ¡Nos vemos! ¡Genio de estar en las noches del fútbol! ¡Oh, no sabemos! ¡¿Estén tííííííííííl? Y... ¡Vamos a estar aquí! ¡Nos vemos! Gracias.